Hola, bienvenidos a todos, soy Carltec y estamos en un nuevo vídeo. Tengo un nuevo animal. Bueno, unos nuevos. Ya os estáis viendo y puede que alguno ya sepáis lo que es. Lo hemos encontrado en el instituto. Esperad un segundo, voy a dejar aquí esto. Y voy a abrir la caja. Este rario que les he montado es un fauna box con fibra de coco. Y hay puesto una huevera para que se escondan. Es provisional. Y bueno, ahí podéis ver unos pocos. Son cochinillos de la humedad. Ahí hay diferentes especies, como podéis ver. Estas son diferentes. Y no son las únicas que hay porque habrá como 10 que estaban por ahí repartidas. Y bueno, nos las encontramos en el instituto. Debajo de una bolsa de basura que había un montón de animales. Había caracoles, lombrices, de estos, cochinillas. Un montón. Y bueno, estos son. Los tengo porque me han gustado bastante. De lo cual les pondré alguna piel de fruta para que coman. Y bueno. También una profesora dice que están... ¿Cómo se dice? Que está montando para agricultura un cultivo de diferentes animales. De insectos, artrópodos y otros. Y quiere que le demos unos pocos y nos lo puede dar por dinero. Y eso es perfecto porque es lo que necesita. Dinero. Y bueno. También veis que le he humedecido un poco. Y bueno. Ya veis que el musminutoide está ahora aquí. Que le he cogido prestado para siempre de la habitación de al lado. Y bueno. He dicho demasiadas veces la palabra bueno. Lo siento. Y bueno. Adiós. Un saludo. Dale like. Suscribiros. Y chao, chao.